Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el repaso de los Spider-Mans de otros universos. Yo hoy os vengo a hablar de The Spider-Man, el Spider-Man de la Tierra 31411. Este personaje no se trata de Peter Parker, se trata de Aaron Eichmann, otro personaje que tiene poderes arácnidos, el origen es diferente al de Peter, no le picó una araña radiactiva, sino que modificaron su ADN genéticamente, junto con el de una araña con ciertas características, y aparte Aaron Eichmann se puso un traje cibernético para mejorar sus cualidades todavía más. Es un personaje sin duda con influencias del manga y del anime japonés. Es curioso verlo con este traje cibernético, y lo vimos por primera y última vez en el Age of Spider-Verse volumen 1 número 3, la saga o la miniserie que sirvió como precuela a Spider-Verse. Es curioso, pero pobre falleció a manos de Morlun al final del cómic. O sea, aunque el diseño mola mucho, con esta especie de casco con diferentes ojos y demás, pobre no lo vimos durante mucho tiempo porque Morlun acabó con él y absorbió su energía al final del mismo, y fue una de las múltiples versiones que vimos en aquella saga, que pobre no sobrevivieron a manos de los herederos, en ese caso de Morlun. ¿Os gusta el diseño? A mí me parece guay, pero que podría haberse aprovechado un poco más. Una lástima. Pues nada chicos, este es el Espriman de la Tierra 31.411, Aaron Eichmann. ¿Lo conocíais? Pues dejadme aquí vuestra opinión. Y si os gusta este tipo de vídeos, recordad que los jueves para la noche a las 10.4 hay directo en el canal, así que ahí os espero para charlar un poquito. Y si queréis seguir viéndome, por favor, denme un like, suscribiros y saludos a la nidos. ¡Hasta la próxima!